Morte Palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres, desnudarte ante mis hermanos para que conociéndote aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. SILABUS PRODUCCIONES PRESENTA Una realización Milicia Inveritate De San Alfonso María de Ligorio Preparación para la muerte Consideración 22 Los malos hábitos Una de las mayores desventuras que nos acarreó la culpa de Adán es nuestra propensión al pecado. De ello se lamentaba el apóstol, viéndose movido por la concupiscencia hacia el mismo mal que él aborrecía. Decía, veo otra ley en mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado. De aquí procede, que para nosotros, infectos de tal concupiscencia y rodeados de tantos enemigos que nos mueven al mal, sea difícil llegar sin culpa a la gloria. Reconocida esta fragilidad que tenemos, pregunto yo ahora, ¿Qué diríais de un viajero que debiendo atravesar el mar durante una tempestad espantosa y en un barco medio deshecho, quisiera cargarle con tal peso que aún sin tempestades, y aunque la nave fuese fortísima, bastaría para sumergirla? ¿Qué pronóstico formarías sobre la vida de aquel viajero? Pues pensad eso mismo acerca del hombre de malos hábitos y costumbres, el cual ha de cruzar el mar tempestuoso de esta vida en que tantos se pierden, y ha de usar de frágil y ruinosa nave, como es nuestro cuerpo, a que el alma va unida. ¿Qué ha de suceder si la cargamos todavía con el peso irresistible de los pecados habituales? Difícil es que tales pecadores se salven, porque los malos hábitos ciegan el espíritu, endurecen el corazón, y ocasionan probablemente la completa obstinación en la hora de la muerte. Primeramente, el mal hábito produce en nosotros una ceguera. ¿Por qué motivo los santos pidieron siempre a Dios que los iluminara, y temían convertirse en los más abominables pecadores del mundo? ¿Por qué sabían que si llegaban a perder la divina luz, podrían cometer horrendas culpas? ¿Y cómo tantos cristianos viven obstinadamente en pecado hasta que sin remedio se condenan? Porque el pecado los ciega, y por eso se pierden. Toda la culpa lleva consigo ceguera, y acrecentándose los pecados, se aumenta la ceguera del pecador. Dios es nuestra luz, y cuanto más se aleja el alma de Dios, tanto más ciega queda. Así como en un vaso lleno de tierra no puede entrar la luz del sol, así no puede penetrar la luz divina en un corazón lleno de vicios. Por eso vemos con frecuencia que ciertos pecadores, sin luz que los guíe, andan de pecado en pecado, y no piensan siquiera en corregirse. Caídos esos infelices en fosa oscura, sólo saben cometer pecados y hablar de pecados. No piensan nada más que en pecar, ni apenas conocen cuán grave mal es el pecado. Dice San Agustín, la misma costumbre de pecar, no deja ver al pecador el mal que hace. De suerte que viven como si no creyesen que existen Dios, la gloria, el infierno y la eternidad. Y acá es que aquel pecado que al principio causaba horror, por efecto del mal hábito, luego ya no horroriza. Ponlos como ruede y como paja delante del viento, dice el Salmo 82. Ved, dijo San Juan, con qué facilidad se mueve una paja por cualquier suave brisa. Pues también veremos a muchos que antes de caer, resistían, a lo menos por algún tiempo, y combatían contra las tentaciones. Pero luego, contraído el mal hábito, caen al instante en cualquier tentación, en toda ocasión de pecar que se les ofrece. ¿Y por qué? Porque el mal hábito los privó de la luz. Dice San Anselmo que el demonio procede con ciertos pecadores, como el que tiene un pajarillo aprisionado con una cinta. Le deja volar, pero cuando quiere lo derriba otra vez en tierra. Tales son, afirma el santo, los que el mal hábito domina. Y algunos, añade San Bernardino de Sena, pecan sin que la ocasión les solicite. Son, como dice este gran santo, semejantes a los molinos de viento que cualquier aire los hace girar. Y siguen volteando, aunque no haya grano para moler. Y aún a veces, cuando el molinero ni siquiera desea que se muevan. Estos pecadores van forjando malos pensamientos sin ocasión, sin placer, casi sin voluntad, tiranizados por la fuerza de la mala costumbre. Como dice San Agustín, el mal hábito se convierte luego en necesidad. La costumbre, según nota San Bernardo, se muda en naturaleza. De suerte que así como al hombre le es necesario respirar, así, a los que habitualmente pecan y se hacen esclavos del demonio, no parece sino que les es necesario pecar. He dicho esclavos, porque los sirvientes trabajan por su salario, mas los esclavos sirven a la fuerza sin paga alguna. Y a esto llegan algunos desdichados, a pecar sin placer ni deseo. Dice el proverbio 18.3, el impío, después de haber llegado a lo profundo de los pecados, no hace caso. San Juan Crisóstomo explica estas palabras, refiriéndolas al pecador obstinado en los malos hábitos, que hundido en aquella cima tenebrosa, desprecia la corrección, los sermones, las censuras, el infierno y hasta a Dios. Lo menosprecia todo y se hace semejante al buitre voraz, que por no dejar el cadáver en que se ceba, prefiere que los cazadores le maten. Refiere el padre Recúpito, que un condenado a muerte yendo hacia la horca alzó los ojos y por haber mirado a una joven consintió en un mal pensamiento. Y el padre Gisolfo cuenta que un blasfemo también condenado a muerte profirió una blasfemia en el mismo instante en que el verdugo lo arrojaba de la escalera para ahorcarle. Con razón, pues, nos dice San Bernardo que de nada suele servir el rogar por los pecadores de costumbre, sino que más bien es menester compadecerlos ya como a condenados. ¿Querrán salir del precipicio en el que están si no le miran ni le ven? Se necesitaría un milagro de la gracia. Abrirán los ojos en el infierno cuando el conocimiento de su desdicha sólo ha de servirles para llorar más amargamente su locura. Pero además, los malos hábitos endurecen el corazón, permitiéndolo Dios justamente como castigo de la resistencia que se opone a sus llamamientos. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos 9 que el Señor tiene misericordia de quien quiere y al que quiere endurece. San Agustín explica este texto diciendo que Dios no endurece de un modo inmediato el corazón del que peca habitualmente sino que le priva de la gracia como pena de la ingratitud y obstinación con que rechazó la que antes le había concedido. Y en tal estado el corazón del pecador se endurece como si fuera de piedra. De este modo sucede que mientras unos se enternecen y lloran al oír predicar el rigor del juicio divino las penas de los condenados o la pasión de nuestro Señor los pecadores de ese linaje ni siquiera se conmueven. Hablan y oyen hablar de ello con indiferencia como si se tratara de cosas que no les importasen. y con este golpear de la mala costumbre la conciencia se endurece cada vez más. Ya ni siquiera las muertes repentinas ni los terremotos truenos y rayos lograrán atemorizarlos y hacerles volver en sí. Antes les conciliarán el sueño de la muerte en el que perdidos reposan. El mal hábito destruye poco a poco los remordimientos de la conciencia de tal modo que a los que habitualmente pecan los más enormes pecados les parecen nada. Pierden pecando como dice San Jerónimo hasta ese cierto rubor que el pecado lleva naturalmente consigo. San Pedro en su segunda carta los compara al cerdo que se revuelca en el fango pues así como este inmundo animal no percibe el hedor del barro podrido en el que se revuelve así aquellos pecadores son los únicos que no conocen la hediondez de sus culpas que todos los demás hombres perciben y aborrecen y puesto que el fango les quitó hasta la facultad de ver que maravilla es dice San Bernardino que no vuelvan en sí ni aún cuando los azota la mano de Dios de eso procede que en vez de entristecerse por sus pecados se regocijan se ríen y hacen alarde de ellos que significan estas señales de tan diabólica dureza señales son todas de eterna condenación teme pues hermano mío que no te acaezca lo propio si tienes alguna mala costumbre procura librarte de ella ahora en la hora que Dios te está llamando y mientras te remuerda la conciencia regocíjate porque es indicio de que Dios no te ha abandonado aún pero enmiéndate y sal presto de este estado porque si no lo haces la llaga se gangrenará y te verás perdido perdida la luz que nos guía endurecido el corazón que mucho que el pecador tenga mal fin y muera obstinado en sus culpas los justos andan por el camino recto dice el señor y al contrario los que pecan habitualmente caminan por senderos extraviados si se apartan del pecado por un poco de tiempo vuelven pronto a recaer por lo cual san bernardo les anuncia la condenación querrá tal vez alguno de ellos enmendarse antes que le llegue la muerte pero en eso se cifra precisamente la dificultad en que el habituado a pecar se enmiende aún cuando llegue a la vejez el mancebo según tomó su camino dice el espíritu santo en los proverbios aún cuando se envejeciere no se apartará de él y la razón de esto dice santo tomás de villanueva consiste en que nuestras fuerzas son muy débiles y por tanto el alma privada de la gracia puede permanecer sin cometer nuevos pecados muy poco tiempo y además no sería una enorme locura que nos propusiéramos jugar y perder voluntariamente cuanto poseemos esperando que nos desquitaríamos en la última partida pues no es menos necedad la de aquel que vive en pecado y espera que en el último instante de la vida podrá remediarlo todo puede el etíope mudar el color de su piel o el leopardo sus manchas pues tampoco podrá llevar vida virtuosa el que tiene perversos e inveterados hábitos sino que al final se entregará a la desesperación y acabará desastrosamente sus días comentando san gregorio aquel texto del libro de job 16 15 me laceró con herida sobre herida y se arrojó sobre mí como gigante dice si alguno se ve asaltado por enemigos aunque reciba una herida suele quedarle quizás aptitud para defenderse pero si otra y más veces le hieren va perdiendo las fuerzas hasta que finalmente queda muerto así obra el pecado en la primera en la segunda vez deja todavía alguna fuerza al pecador siempre por medio de la gracia que le asiste pero si continúa pecando el pecado se convierte en gigante mientras que el pecador al contrario cada vez está más débil y con tantas heridas que no puede evitar la muerte el profeta Jeremías compara el pecado con una gran piedra que oprime el espíritu y tan difícil añade San Bernardo es convertirse a quien tiene hábito de pecar como al hombre sepultado bajo rocas ingentes y falto de fuerzas para moverlas el verse libre del peso que le abruma estoy pues condenado y sin esperanza preguntará tal vez alguno de estos infelices pecadores no hermano todavía no si de verdad quieres enmendarte pero los males gravísimos requieren heroicos remedios hayase un enfermo en peligro de muerte y si no quiere tomar medicamentos porque ignora la gravedad del mal el médico le dice que de no usar el remedio que se le ordena indudablemente morirá que replicará el enfermo dispuesto me hallo a obedecer en todo se trata de mi vida pues lo mismo hermano mío has de hacer tú si incurres habitualmente en cualquier pecado enfermo estás y de aquel mal que como dice santo tomás de villanueva rara vez se cura te hallas en gran peligro de condenarte pero si quieres sin embargo sanar he aquí he aquí el remedio no has de esperar un milagro de la gracia debes resueltamente esforzarte en dejar las ocasiones peligrosas huir de las malas compañías y resistir a las tentaciones encomendándote a dios acude a los medios de confesarte a menudo tener cada día lectura espiritual y entregarte a la devoción de la virgen santísima rogándole continuamente que te alcance fuerzas para no recaer es necesario que te domines y violentes de lo contrario te comprenderá la amenaza del señor moriréis en vuestro pecado y si no pones remedio ahora cuando dios te ilumina difícilmente podrás remediarlo más tarde escucha al señor que te dice como a lázaro sal afuera pobre pecador ya muerto sal del sepulcro de tu mala vida responde pronto y entrégate a dios y teme que no sea este el último llamamiento oh dios mío he de aguardar para que me abandonéis y enviéis al infierno oh señor esperadme porque me propongo mudar de vida y entregarme a vos decidme que debo hacer pues quiero ponerlo por obra sangre de jesucristo ayúdame virgen maría abogada de los pecadores socorreres socórreme y vos eterno padre por los méritos de jesús y de maría tened misericordia de mí me arrepiento oh dios infinitamente bueno de haberos ofendido y os amo sobre todas las cosas perdonadme por amor de cristo y concededme el don de vuestro amor y también gran temor de mi eterna condenación si volviese ofenderos dadme dios mío luz y fuerzas que todo lo espero de vuestra misericordia ya que tantas gracias me otorgasteis cuando vivía alejado de vos muchas más espero ahora cuando a vos acudo resuelto a que seáis mi único amor os amo dios mío mi vida y mi todo os amo a vos también madre nuestra maría y en vuestras manos encomiendo mi alma para que con vuestra intercesión la preservéis de que vuelva a caer en desgracia de dios amén y recuerda amigo mío que quizás la muerte llegue para ti en unos pocos meses días o minutos y que te esperará del otro lado una eternidad de dichas o tormentos sin fin solo depende de ti o a much más guí o no sino y de o incluso Gracias por ver el video